Música Mira, mira la letra P Tiene que mirar la letra, ¿sabe leer? ¿sabe? Ya lee la letra P Tú no me mires a mí, tú mira la letra nomás Yo te voy a filmar a ustedes 2 P Tiene que mirar la letra 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 P Manda saludos, manda saludos, saludos para qué, habla pe, saludos para qué, para tío Pito, algo. Espera ahí pe, ahí habla, 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 habla por el micrófono. Espera ahí pe, ahí habla, 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 habla,aine y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!